¿Te das cuenta que este es el último desayuno del año? Sí, mañana va a ser el primero del que viene. Chil, chil. Último fulbito del año! ¿Te hacés el último favor del año? Me da bronca no poder irme de vacaciones este año, ¿viste? ¿No? Y no, recién me bebís el año que viene de vacaciones. ¿Cómo es el año que viene? Sí, mañana. ¡Gol! Último gol del año. Último gol de taco del año. Último pinchazo del año. ¿No hacés el último masaje del año? Es una coquita con hielo. Último gol de globito del año. Último caño del año. Último patado del año. Último masaje del año, da. Uy, qué bien se siente. Es diferente. Es un masaje diferente. Porque es el último del año, ¿entendés? Es igual a todos los demás. No, es distinto. Es un masaje distinto. Cuando sabés que es el último del año, es un masaje distinto. Último favor del año. No te pido nada más en todo el año, ¿eh? O sea, en todo este año. ¿De ahí que viene? Agujero nos vamos. ¿Se van? Sí. Ah, pero viene el nombre fue anoche. No, no. Lo pasamos con amigos hoy. ¿Lo pasan con nosotros? No. Oh. Se organizó así. Pero bueno, nos vemos mañana. Vengo a almorzar. Bueno, nos vemos el año que viene. Siempre tan astuto. Último maté del año. ¿Qué hacés? O sea, la última pelea del año. La última pelea del año. Pensá que es el último atardecer del año. Ustedes no se dan cuenta de eso. Es glorioso. Para ustedes pasa así como si fuese un atardecer más. No, es el último atardecer de 2018. Nunca más vas a tener un atardecer como este. ¿Entendés? Porque es el último atardecer de 2018. Será mucho. ¿A la pila de hoy, Germán? ¿Eh? ¿A la pila? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No está para el agua. No está para el agua. ¡Vaya boludo! 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 Me quería poner esta camisa a la noche. ¡Vaya boludo! ¡Vaya boludo! ¡Vaya boludo!